Piensa Positivo En el libro de Proverbios, en el capítulo 10 y en el versículo 9, se registran las siguientes palabras del sabio. El que camina en integridad, anda confiado. Podríamos definir la economía como el estudio de la actividad económica, pero sin duda, esta es una definición muy ambigua. La economía versa sobre la vida misma, estudia el comportamiento humano y la relación existente entre los fines y los medios. Según la teoría de la elección racional, las personas tendemos a maximizar nuestros beneficios y a minimizar los costos y los riesgos. Todos preferimos más de lo que es bueno y menos de lo que nos causa alguna clase de perjuicio. Elegimos sobre la base de un cálculo deliberado y sistemático para obtener el máximo provecho de los fines utilizando los medios inevitablemente escasos. Pero el objeto del cálculo realmente puede ser cualquier cosa. El matrimonio, la familia, la salud... Todo está sujeto al principio de economía. La actividad económica no tiene solo que ver con el dinero. El dinero no es ni lo único ni lo primero. Cada amanecer recibimos multitud de bendiciones que superan ampliamente cualquier obstáculo que podamos enfrentar en la jornada. Sin embargo, los cimientos de la vida abundante y del verdadero éxito están colocados sobre el reconocimiento de estas bendiciones y del derecho de propiedad que Dios tiene sobre nosotros. La vida es un don que pende de un hilo tan fino que la más pequeña contingencia lo puede romper. Sin embargo, todos podemos ser ricos. No importa cuál sea nuestra condición económica, todos podemos tener mucho más. Y para ello no se necesita dinero. La mayor riqueza no depende ni del dinero ni de las posesiones materiales que podemos llegar a conseguir, sino de aquello que atesoramos en nuestro corazón. Dios nos ha dado la facultad de obtener riquezas y ha unido a este don un vínculo relacional con él. Reclama una porción de todo aquello a lo que tenemos acceso. En un día, por ejemplo, disponemos de 24 horas. Pero la décima parte de ellas le pertenecen a nuestro Creador. Si empleáramos dos horas y media diariamente para poner nuestra vida en sus manos, para planificar nuestra jornada, nuestras intenciones y nuestros recursos, si lo hiciéramos tomados de su mano, seríamos tan bendecidos que no tendríamos escasez absolutamente de nada. Maximizaríamos nuestros beneficios y reduciríamos sensiblemente nuestros riesgos. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!